¿Cuántos son dos por dos? Cuatro, diez. ¿Cuántos son tres por dos? Seis, diez. ¿Cuántos son dos por dos? Cuatro, diez. ¿Cuántos son cinco por dos? Diez. ¿Cuántos son dos por dos? Cuatro, diez. ¿Cuántos son cinco por dos? Diez. ¿Cuántos son dos por dos? Cuatro, diez. ¿Cuántos son uno por dos? Dos. Dos, diez. ¿Cuántos son dos por dos? Cuatro, diez. Ya lo haces muy bien. ¿Quieres cambiar de nivel? ¿Cuántos son tres por tres? Nueve, diez. ¿Cuántos son tres por tres? Cuatro, diez. ¿Cuántos son tres por tres? Nueve, diez. ¿Cuántos son uno por tres? ¿Cuántos son tres por tres? Nueve, diez. ¿Cuántos son uno por tres? Tres, diez. ¿Cuántos son tres por tres? Nueve, diez. ¿Cuántos son cero por tres? Cero, diez. ¿Cuántos son tres por tres? Nueve, diez. Ya lo haces muy bien. ¿Quieres cambiar de nivel? ¿Cuántos son ocho por dos? Dieciséis. Diez. ¿Cuántos son diez por dos? Veinte. ¿Cuántos son nueve por dos? Dieciocho. ¿Bien? ¿Cuántos son siete por dos? Catorce. ¿Bien? ¿Cuántos son tres por dos? Seis. ¿Bien? ¿Cuántos son siete por dos? Siete por dos. Catorce. ¿Bien? ¿Cuántos son dos por dos? Cuatro. ¿Bien? ¿Cuántos son nueve por dos? Dieciocho. ¿Bien? ¿Cuántos son dos por dos? Cuatro. ¡Bien! Ya lo haces muy bien. ¿Quieres cambiar de nivel? ¿Cuántos son cuatro por tres? Doce. ¡Bien! ¿Cuántos son dos por tres? Veinticuatro. ¡Bien! ¿Cuántos son ocho por tres? Veinticuatro. ¡Bien! ¿Cuántos son cero? ¡Cero! ¡Bien! ¿Cuántos son ocho por tres? Veinticuatro. ¡Bien! ¡Bien! ¿Cuántos son cinco por tres? ¡Bien! ¡Bien! Ya lo haces muy bien. ¿Quieres cambiar de nivel? ¿Cuántos? ¿Cuántos son ocho por tres? Gracias.